La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 16 de abril del 2003, el club deportivo El Nacional visitó al Santos de Brasil en el estadio Vila Belmiro por la última jornada del grupo 3 de la Copa Libertadores de América. Los brasileños se adelantaron en el marcador con gol de Ricardo Oliveira a los 18 minutos del primer tiempo. El delantero del Peixe terminaría como uno de los máximos goleadores en esa edición de la competición con nueve tantos. A los 11 minutos del segundo tiempo, tras un tiro libre de Juan Carlos Urbano, Cleber Chalamarco al 1-1 con una gran pirueta dejando parado al arquero brasileño y poniendo la pelota en el ángulo. Los puros criollos lograron un empate frente al campeón del Brasileirado 2002 jugando de visitantes. Sin embargo, no pudieron clasificarse a los octavos de final de la Copa. Corría 2003. La red, atrapados por el fútbol. 102.1 Los puros criollos lograron unbaar para poder ToЛan cerca hele 2 de la Copa Libertadores de América. Con la pelota, cobulen 10 минут. 2.1